La verdad es que nosotros no hemos recibido ninguna respuesta de los planteos que hicimos en el grupo de la UGD. Creo que no hay un llamado ni una convocatoria, también hay otro sindicato que pidió una reunión por este tema. Y no hemos sido convocados. La explosión mediática del comunicado que sacamos tampoco tuvo repercusión en el presidente del Consejo Escolar, ni en sus miembros, ni en las autoridades políticas del distrito, que en este caso no hay nadie porque está vacante. Digamos, de quien está a cargo, que es el regional. La situación continúa como continúa en la casa de cada uno de nosotros. La baja presión de agua no es un problema solamente del edificio de los colegios, es un problema de Trenquelauken. Y lo peor es que ha habido algunas presiones por parte de quienes supervisan las instituciones educativas contra los equipos directivos para que cesen con la suspensión de clase cuando no tienen agua. Entonces se toman decisiones que rayan lo absurdo. Pedirle a un estudiante que lleve dos botellas, una para lavarse las manos y otra para tomar agua, me parece que es denostar el trabajo de las y los docentes que están laburando dentro de las escuelas, ocupando el cargo que sea, directivo, preceptor, bibliotecario o docente de aula. Me parece que es desprestigiar. Digo, eso es violencia. Y es violencia contra los trabajadores. Entonces, ¿se hicieron presentes para castigar a quienes habían tomado la decisión de suspender las clases? ¿No se hicieron presentes para dar una solución posible y viable para que esto no vuelva a pasar? Digo, si yo me hago presente y te digo, bueno, a ver, vamos a pensar juntos de dónde vamos a sacar agua para que hagamos una perforación nueva, generemos una nueva posibilidad de extraer agua, cambiemos la bomba, busquemos alternativas. No, se hicieron presentes para infundir miedo en quienes habían tomado la decisión de suspender las clases y por eso estos días no es que mágicamente ahora hay agua en la escuela. Lo que hay es temor por parte de los trabajadores ante una represaria de quienes lo supervisan. Y nosotros vamos a denunciar cada actitud de esta que sufran nuestros compañeros. Y lo vamos a seguir haciendo y llevaremos la situación. Yo voy a viajar esta semana, así que voy a tener la oportunidad de reunirme tanto en el Consejo Directivo como con algunas autoridades provinciales y haremos la presentación de esta situación que se está viviendo acá donde es imposible solucionarlo desde la infraestructura porque tenemos que hacer un colegio nuevo. Bueno, ¿cuáles son las soluciones paliativas que dan a esto las autoridades del Consejo Escolar? Y si no lo pueden hacer porque son ineficientes, buscaremos la respuesta en los funcionarios provinciales.